Uno que vas a ir recuperando tu sueño y vas a ayudarte cada vez mejor, ¿entiendes? Entonces, vas a recuperar tu sueño. Como te digo, esto es lo primero que tomo. Una cuchilla de cada uno en este tipo de vasito. Ya, en este tipo de vasito. Y eso lo vacío en mi vaso y tomo en mi mano, tomo yo. Es lo primero que hago. De ahí van mis batidos de extracto verde. Y hago otro jugo con sábila, pero de zanqui, arándalo y kiwi. Que lo mezclo con mi extracto verde. Ya. El extracto verde a todo el mundo sabe que es apio, perejil, pepino. Algunos le echan piña. Allá le echan noni. Una, 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 uno le echan una papa que es media rara. Que yo realmente no. Otro le echan balsamida. Otro, hay que variar porque todo lo día no puede ser lo mismo. Tú no te aburres. Ese es lo de ahí. Y, y le meto que le pongan el arándalo. El, 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 el jugo que era el arándalo. Todo va con sábila, tuna y agua de, de hierbas. Porque lo preparan con agua de hierbas. Porque te voy a mentir. Y ahí. Y ahí. De ahí, de ahí, de ahí, de Herbalay. Vengo y ya le preparo su, mi tomatodo. Mi tomatodo. Con el té, el tecito RGL. De Herbalay. Con, le echo con mi cucharita. Este, 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 este tomatodo es para dos. Entonces, yo le doy, le preparo y le echo. No me saturo de más cosas. Porque no me echo, le echo de la cucharita probadora. Le echo la más chiquita. Le echo, le echo cuatro. Le echo cuatro de las más chiquititas. Ya. Y si agarro la otra, que más o menos, le echo dos. Nada más. Y le echo el, la fibra. La fibra en ese tecito. Y, y le doy, le tomar, después de almorzar, una, un omega. En lo que hago. En mi día a día. Y en la noche, tengo que tomar agua, 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 agua. Porque esta es la forma que me va ayudando, ¿no? Y te va, porque almuerzo, almuerzo, al comienzo almorzado, con qué desesperación, ¿no? Pero ya voy dando cuenta que prácticamente las frutas, todo eso, me va llenando. Y en la noche ya, alguna que otra cosita. Yo, por ejemplo, con mi canchita, viendo películas y eso. Pero ya no tenía ganas de, de, de comer algo así, una cosa así, no. Y ahí le preparé el relax, ¿no? Con el limone. Una cucharita, la más chiquita. Una a una cada uno y su omega. Y, y fui a dormir. Y lo que he tratado, mira, es dormir, me levanté, temprano, hoy día. Me levanté, tomé mi pastilla de hipotiroides, porque es la que estoy tomando. Ya, y, pero como amanecí media resfriadita, ¿no? Ya, porque es lo primero que te tomas. De ahí llevo, ahorita voy a tomar, por ejemplo, este, mi tecito. Y el agua se toma de acuerdo al, 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 el agua se toma de acuerdo a la cantidad de lo que tú pesas. ¿Entiendes? Todas estas cosas tienes que tomar agua. Pero no he exagerado, ¿entiendes? En el caso mío, por ser diabética, en el caso de mi hermano, por ser diabéticos y dependiendo cada uno. Él tiene que tomar agua, pero tampoco no en exceso de agua. Yo tengo que tomar agua, pero tampoco no en exceso de agua. Es de acuerdo a tu peso, es de acuerdo a tu peso. Pero con todo lo que me tomo, ya voy, me, te digo que yo soy una estreñera que si, que desmoraba, si no tomas estas cosas, ni gano, ni, ni bailar y todo eso. Yo podía pasar una semana y no desfekaba y era muy estreñida, era horrible. Te juro que era muy horrible. Eh, era muy horrible. Yo dejé de tomar ganoderma, me descuide bastante, para que te voy a engañar. Porque las medicaciones que nos dan, ya no son como antes que te curan, sino son como calmantes. Y, y la mejor, y lo complemento con, con frutas y verduras sanas, de acuerdo a lo que yo tenga. O por ejemplo, de aquí, de aquí, después de trabajar con ustedes, voy a comprar mi fresa, porque nosotros podemos comer fresas. Y, y en el trayecto del día, podemos comer fresa, fuera de lo que vamos a almorzar. Cenar, no cenamos mucho. Ayer mi hermano comió su aéndalo y su kiwi, que tiene la parte. Pero, ya es muy poco, ¿entiendes? Ya es muy poco lo que comemos. No estoy haciendo ejercicio, salgo a caminar, ¿no? Eso es lo que salgo. Así, por eso que yo a la mañana todo lo comparto en eso, para dejar preparado todo eso. No cocino, porque salgo a comer afuera. Es lo que hago. Es, 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 es mi vida y mi día a día. Y por tener hipotiroide, tener hipotiroide, evitar que me descanse. Porque se aparece, por lo que veo, agarrado con mi gasto, pero mi gasto está normalizando. Esto, de acuerdo a las investigaciones con el doctor Fran Suárez, este, dice que tú puedes, este, regenerar tus, tu vista, tus ojos, tus órganos vitales, tus órganos de tu cuerpo. Si llevas una vida, sí, ocho meses, ¿ya? Yo siento que va a ser antes, porque yo soy vida en diecio y medio. Y ya no estoy usando el filtro para que ustedes vean cómo estoy, ¿ya? Y cada ahí, para que vean, como yo tengo bastante esto de acá, por la hipotiroide. Entonces, ya, esto va a ir desapareciendo. Piernas han desinflamado, pies también han desinflamado. Pero barriga todavía, se eleva la barriga, la barriga se te eleva un montón, sale un montón de barriga. ¿Ves? Mira, yo hasta, ya, yo por lo cual, ¿sí? Hasta esto me colgaba como si fuera un pavo. Horrible. Sí, hinchada, total, totalmente hinchada. Y de eso que tomaba agua y todo eso, pero no, a ti decían el complemento de los dos. Y si tengo que agregar otro, otro complemento nutricionista que me haga mejor, yo lo voy a hacer. Yo voy a ser muy sincera con todos, porque no me gusta que, porque les, los invito a que vean, para que vean mi cambio y cómo va utilizando. Y lo que me haga bien a mí, de acuerdo, porque yo soy doctor, a todas me dicen, ya miren qué soy. Entonces, no, vete al doctor y de acuerdo a eso, lo que tú requieres. Lo que, la mayoría son más delgadas, tienen que recuperar masa corporal y para ellos es nutrirse mejor, ¿no? Tomar sus licuados y pueden ayudarse con proteínas, con la leche, con los batidos, ¿no? Porque quieren mantener, porque estar gordo no significa que estás sano, sobre todo por salud. Y acompañado de esto, esta vida sana, de alimentarte mejor, también es importante, tu vida, tu fe con Dios. No crean que porque uno es evidente, medio, es, tiene dones, este, uno está con el demonio. No. Gente errada e ignorante que no saben lo que hablan, ¿verdad? Hay gente que es, no sé, parece que estuviéramos en, ya, creo que si hubiera estado en la época de la, de la, este, que mataban a las videntes o los brujos. Ya me habían ya matado porque si, mire, en la Biblia lo menciona, hay videntes, hay médium, hay todo. Y eso, todos, nadie, el mismo Cristo decía, cuando entró María Magdalena, Cristo y María Magdalena, con su mejor perfume, le lavó los pies a Cristo Jesús. Y le dijo, el que, y todos querían tirarle piedras y apedrar, le dijo, el que está libre de pecado, tire la primera piedra. Si todos somos personas cerradas, de diferentes formas, de diferentes circunstancias. Entonces nadie es libre de decir, esto sí, esto no, tú sí, tú y yo. No, no sean exageradas, o están, o no sé, no sé, no sé qué tienen en la cabeza. Si la vida te cambió, Dios te cambió, no puedes hacer, todos tenemos errores, somos personas imperfectas. Entonces si somos personas imperfectas, Dios dio su sangre, su vida, por limpiarnos de pecado original. No somos perfectos, hacemos lo posible por ser perfectos, ¿no? Y por vivir en paz, las grandes enfermedades vienen por el sentimiento, por vida, por cólera, o por genes, porque lo tenemos en las genes. Entonces nos vemos más rato y les voy a ir explicando cada vez más. Mil bendiciones a todos, los quiero mucho. Y acérquense más, es curar el cuerpo, el alma, tu alimentación, tu salud. Recuperes tu sueño, porque eso es una parte muy importante, tu sueño es muy importante. Que duermas bien, porque si tú no duermes, no descansas bien, no vas a vivir bien. Y llénate de amor. Aléjate de las personas que no te suman, esas no. Y aléjate de solamente las que te suman.